Duelo por equipos No dejen a nadie vivo ¡Vamos en cabeza! ¡Vamos en cabeza! ¡Vamos! ¡Vamos a la克íbal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 UAV en línea. Torreta lista. Torreta lista. Torreta en camino. Torreta lista para despliegue. ��이 alumbar. —Claro chance deựaигрывать. Esa galranspman передаю. Torreta志 buscaover. Torreta lista. Tree damage. Torreta día. ¡Suscríbete! ¡Aquete enemigo de ayuda en camino! ¡Misil proteidora aliado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Preciso metalclonato! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Atentos! ¡UAV enemigo avistado! ¡Suscríbete! 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 Paquete de ayuda en camino UAV en línea UAV en línea UAV en línea UAV de reconocimiento listo UAV en línea UAV en línea UAV en línea UAV en línea Gracias.